Eso no es lo más raro que he escuchado en Mérida. En Mérida pasa algo muy curioso, igual a lo mejor lo han escuchado, pero en Mérida la gente cuando se le pierde algo, en vez de decir no lo encuentro, dicen no lo busco, güey. Qué pendejada, güey, no lo busco, dicen. Y es totalmente cierto, yo fui con un amigo, un mixo, yo iba a una tienda de música, yo le iba por un disco y yo por otro. Y iban a cerrar la tienda y la madre le digo, ¿qué onda, güey, ya traes eso? Y me dice, ¿sabes qué? No lo busco. Y pues, ¿qué hace uno en esa situación? Pues, búscalo, pendejo. Ya van a cerrar la tienda, güey, vámonos a la chingada. Pero se les va el pedo, piensa el vato, ¿sabes qué? Lo busco, lo busco y no lo busco. Le digo, ¿cómo que no lo busco? Le digo, no lo encuentro, pendejo. Me dice, ¿ah, tú tampoco? Gracias. Cabrón. Y hay cosas que se dicen diferente, ¿no? Y así, digo, yo soy de Monterrey, en Monterrey también hay cosas que se dicen diferente a otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay cosas que se dicen diferente. En Monterrey, les explico rápido, en Monterrey cuando hace mucho frío, pues tú te pones una chaqueta y se te quita el frío, ¿no? Pero acá en la Ciudad de México la chaqueta, güey, es otra cosa, güey. Yo no sabía que era, pues, esta otra cosa, ¿no? Pero te meten problemas, güey, porque yo, digo, mi novia es chilanga, güey, y mi suegro es chilango, ¿no? Entonces, él lo entiende. Y está cabrón porque hace poquito estaba haciendo un chingo de frío acá en la Ciudad de México y yo voy bien seguro con mi suegro. Le digo, ¿eh, suegro? ¿No quiere una chaqueta para el frío? Y yo, ¿cómo, güey? Y yo bien seguro, sí, yo se la doy ahorita, yo se la doy para que se le quite el frío. No, ¿cómo? No, hombre, aquí en el carro, aquí en el carro se lo doy rápido, aquí tengo, no, no, espérate, güey. No, no, espérate, güey.